Darles a Odilio Román y los Románticos Señoras y señores A partir de ahora, adueñándose del escenario Preparándose para el show, él y su grupo Los integrantes que acompañan en sonido, interpretación y talento En guitarra, Aníbal Román En el bajo, Rolando Román En batería, Jorge Román Teclado y voz, Carlos Román Animación y segunda voz, Ismael Freches Y en la primera voz, y director general Odilio Román Ganador de varios discos de oro Aplaudido en Europa, Argentina, Brasil Y en todo el territorio paraguayo A partir de ahora Derrochando talento, animación Y con lo mejor de la música paraguaya Con ustedes Odilio Román A recibirlo con emoción Y aplausos Buenas noches Arriba se toman los Relogados Arriba con otros Relogados Hermoso festival Gracias por ese recibimiento, por ese cariño A ver si empezamos a bailar también, eh Vamos Bauta Vivo de Keno Min Ejean Y es Daíca tuía remedia Si es culpa, ta bante Hay loca y puente, ningo sé Va, embo, hay que sacarme Ay, cuapón hay que happen De llaramme, de cojan Y pede a que no me, me potea y pose mide Y el niño y mi hija de mí, que se quebran todo fuera No hay potas y por el lugar, eres con la confianza Más vatico, hoy cuando ya te juro tiene fin Más vatico, hoy cuando ya te juro tiene fin Pero al fin ayurotopan, se quebran con aneis Las mereces y con deje huir, a cupo este bombo cantosa Pero pa' épico hay apocas y vengo a que no fin Que se escuche un grito paraguayo Arriba, Coronel Bogado, gracias Muchísimas gracias por ese recibimiento, gracias por ese cariño Humildemente Odilio Románico, romántico Estamos aquí también para saludar a toda la familia de Coronel Bogado En este hermoso festival de La Chipa Gracias por la invitación también a los organizadores Muchas gracias por acordar de nosotros también Muchas gracias Y bueno, seguimos saludando a través de la música paraguaya Porque tenemos muchos pedidos La gente conoce con los clásicos Odilio Románico Y queremos complacer con esta canción Si quieren bailar al compás de la buena música Los invitamos a la señora, a los señores, a la juventud linda Con mucho cariño entonces Tenemos una pista ahí Bien Y bueno, vamos a complacer con esta canción Radio Miren, te a que vale A ver como dice A ver si arrancamos Oye, me da como dice A ver si voy a ir A ver si voy a ir A ver si voy a ir O con mi papura que Que vengo a la�, lo que Nos acompaño por este Radio Miráñe Balén La gente conoce A ver si voy a ir A ver si voy a ir A la teman se han ido a mi, me la amaron hoy como La hija te amó en lluvia, este viviente no amó Con suelos en el guaran, este hay teman se amó Que yo mi que nace amor, que yo mi que nace abuelta Me suena bonito esa guitarra arriba La hija te amó en lluvia, este viviente no amó Me lo oye, lo mismo que en baile Se ve que va un guaje, cualquero que salga tú No hay mil amor de Yokoa, que yo mi lo que se hace Hoy me lo leí entre la mano, en brazos de otra madre Con pesado respetante, rega y juventud en su fe Coate con seite, este viviente no amó De iguai no amante, radio mía que va a ser La mejor de la música paraguaya, canción popular que hemos ganado del disco de oro Por mayor venta del país, humildemente Odilio Román los Románticos Hoy mundo de San Pedro del Paraná Actualmente estamos aquí, estamos en San Lorenzo, Asunción Con todos los muchachos de los Románticos Somos una familia de apellido Román Por eso Odilio Román y los Románticos Y bueno, con mucho cariño queremos cantar esta canción Ya se llega el Año Nuevo Y con mucho cariño queremos cantar esta canción Navidad Año Nuevo Oguajevo Con mucho cariño Tire y mi puraje A ver Navidad Año Nuevo Navidad Año Nuevo Ajá La felicitanda, papá, 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 acuércate A esa noche amigo fuera, y su peón yañuaba Yo ahí con el tumbada, felicidades mamá Mamá y coime papá, acá tan en la pejama Se con mi triste mirada, o amaré cabañá Si hermanos, hermanos, fuera, tu penieta, mami, nieto Entero me va de duelo, y andré ya vuelta después Y andré a tu pan, no llegué, no vamos a que año nuevo Ay, fuera desde el cielo, todo el año de nivel Y andré a tu, y va, que no, faltan cinco para las doce O pensaramos a voces, y a años lamentar Hoy me triste navidad, o peo hace otro golpe Se con la som y se ponte, cojaba a guantafar Navidad, año nuevo Y andré a tu, y va, que no, faltan cinco para las doce Y a tu, y va, que no, faltan cinco para las doce Se con la som y se ponte, cojaba a guantafar Y a tu, y va, que no, faltan cinco para las doce A casa, otra, y a tu, y va, que no, faltan cinco para las doce Ya es a mí, te lo veí, tenga un peir, te aguanta para mí Por título, Ñandecirco Penteinte, Daipori Sirecobiá Vamos ¡Gracias! Lo digo, hay que no denar, a la calle por puertar, o si gana, la boca Y ande seco, puertarero, no pejito, huereco, iba, peinembuereco, pensan, guíos en mí Tengo ata, o guapene, o boán, y me embut mirando, se apurante, lo lleno, que a lluma y goten A età, comebe cuena, uépves, no moba de iwey, cúi, xapa, vos cuverai, xao, bebe, o co paité para irse a hua con mamón de la iguja y que con el pen o mandor y la licene con el sanguán a lo que ya te supe con la iguja y membre que va y va o muñe que no o si si va o soy te pe ve y putú y potí va mora y tú o huere con mi upa y membre a lleve con ñandes supe con la iguja y que con el puñe ñandes supe con jazú o me sangupe y membre o hué co te ve azú haga eco remedial a leí con do y potá y membre o hué coazú a lleve con ñandes supe mano intenta que corrida a leí con la iguja la día que baile mi suerte a vivir tranquilamente a leí con do y potá y membre o hué coazú a leí con do y potá y membre o hué coazú a leí con do y potá y membre o hué coazú y humoja y membre o hué coazú y módbre o hué coazú a leí con do y potá y membre o hué coazú ¡Eso! ¡Va a quien te ha caído mi suerte! Se hacen mis alojo el puñata y fallo oscuro Se apuntan de cera y culo Raza, bueno, bien, a veces con ñaña Pero un día son cera Si mundo pequeñeco beba Coñeñeo pa' ese agua ¡Eso! Raza, bueno, bien, a veces con ñaña ¡Vamos de arriba! Raza, bueno, bien, a veces con ñaña Raza, bueno, bien, a veces con ñaña Lo que sabe y ven, se queja, se pa' el pez Se han grabado este perejco bebande En mi pipa y te va, se le congelanme La muevo, te cante, le cañi, cañi Cepolla y de ida Pañeñeo ta' pera De cabaico a cuñales a tu Pañeñeo pa' maverón 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 ¡Gracias! ¡Y seguimos con los éxitos! Si me enamorará mi gusto y te ve, llego a la soltera Pero compro mis sueños de gustar, la enseñe y compuade ¡Gracias! 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 ¡Vamos todavía! ¡Ay, potas se perdonan por enmita encantadora! ¡Oh, guanquete, corajora! ¡Ya yo se aboí pa' Gaité! ¡Roy y ya te acatete de vivir en agua dichosa! ¡Oh, tu otro fiel amante! ¡Upe, sere, cobiade! ¡Oh, mas, sere, cobiade! ¡Tu desprecio hechicera! ¡Sei me bajó en espera! ¡Ay, moa, gui, será y tú! ¡Apeinado a niñón, no olvido y despreciado! ¡Ah, de mi vida de soldado! ¡Se nos mande en el boicón! ¡Vá, valiente! ¡Vá, valiente! ¡Vá, valiente! ¡Vá, valiente! ¡Apeinado a mi vida! ¡Vá, valiente! ¡Vá, valiente! ¡Vá, valiente! ¡Vá, valiente! ¡Vá, valiente! Por a mí, a mí, me va a quererte Hay que a tu y a quien sea, que yo canto a caruces Se en la vieja de Inem y ve en ese vende Y quererte, se en la caliente A mí no me va a creer Se te lo importa, a lo ñoja tú Oye, no te ayuda, no es tú A pesar de contar, a mí me vino Vamos a volver Para la colega Romy Aquino, vamos a ver Por a lo que comentar Romy Aquino, vamos a ver Hay que a tu y a quien sea, que yo canto a caruces Romy Aquino, vamos a ver Pase de gran Muchas gracias, muchísimas gracias Muy bien, ahí Ojo por ti, Paitema, bebé Ojo por ti, Paitema, no compromiso No, muy bien, uno falta A ver, a la señora, muchas gracias, muchísimas gracias Muy bien, nos pidieron un poquito de cachaca también No hay problema, vamos a complacer Y después volvemos con la música paraguaya, ¿ok? Y empezamos de esta manera, a ver, como dice ¡Vamos arriba! Vamos a ver la cinturita, ¿eh? Y que todo el mundo baile con nosotros arriba Y que baile todo el mundo, ¿eh? Yo tengo una rosita que es toda mi adoración Y que es toda mi vida, es la dueña de mi amor ¡Ale, arriba, Jorge! Con ella canto, con ella sueño Con ella de tristeza, con ella no hay dolor Con ella canto, con ella sueño Con ella de tristeza, con ella no hay dolor ¡Rice! Rosita consentida, cariño azucarado Capullo de mi vida, fragancia de arrebol Que fuera carinero, para regar tu taño Vuelva a tener caricia, flor de mi corazón Y que baile la cinturita, cariño azucarado Y que baile la cachaca Y esa vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita Si yo ya no te intereso Me aparto de ti, cariño Pero no me sigas dando linda Ese cariño, mi quino Si yo ya no te intereso Que poca cosa en ti soy De que gozas y las cosas, cariño Que tú se doy la razón Y a ver cómo ganan ustedes Si yo ya no te intereso No creas Que por no saber el tiempo Que voy a entrar de comprenderlo Sin poderlo remediar Otra vuelta, a ver Si yo ya no te intereso No creas Que por no saber el tiempo Que voy a entrar de comprenderlo Sin poderlo remediar Un cariño verdadero Solamente lo que quiero Sin ninguna condición Un cariño verdadero Solamente lo que quiero Sin ninguna condición Tengo a mi negra Me tira la cabeza Ese amor difícil Con mi vida va a acabar Tengo a mi negra Me tira la cabeza Ese amor difícil Con mi vida va a acabar Déjate mi negra Conquistar de mí Que yo soy el hombre Que te hará feliz Déjate mi negra No me busques más Como yo te quiero Nadie te pierdas Y seguimos con lo clásico Caigo en el alma Espera y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero Tanto y tanto Pero me tocó Tener Y ahora tengo que olvidarla También Que recalcaré mi alma Y mi ser Y de aquel amor Que quema mi piel Que no quiere nada Lo hice Que no quede huella Y que no Y que no Que no Porque estoy seguro Que con mi amor Que ni me recuerdas Que no quiere huella Y que no Y que no Que no queremos Porque estoy seguro Que con mi amor Que ni me recuerdas Que no quiere huella Y que no Que no quiere huella Y que no Que no quiere huella Y que no Y que no Si ya te perdí ¡Venga! Y recordando clásicos Al estilo de los románticos Para ustedes Desde que tú te fuiste Cambio Me encuentro solidario Con una herida Dejaste tu recuerdo Amando mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus sueños Salir Pero en el cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Mira las estrellas A ver si me dicen Que te has visto Y si es posible Que me dedican A tu destino ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! A todos los caínes No puedes romper Un amigo mío que les voy a platicar, a toda la chica la hace enloquecida, la se ha transformado con su forma de bailar La muchacha linda no quiere bailar, están esperando a Sergio el Bailador, porque tiene gracia por moverse con sabor Y a ella le gusta como la madre señor, y ya llegó Ya llegó Centro Bailador, llegó, llegó Centro Bailador, ya llegó Centro Bailador Y sal a papas a mi corazón, ya llegó Centro Bailador, bailar al lado me gusta más Ya llegó Centro Bailador Tú que me he subido, eres un buen amigo, dime todos los bailes, golpe de atrevido Es el Bailador, y ese corazón, y ese enamorado, pero da un montón Quiero, quiero ver las manitos bien arriba, quiero, quiero ver las manitos bien arriba, arriba, arriba ¿Quieren seguir bailando si o no? El grito de Coronel Bogado El grito de los serristas como yo Y los olimpistas arriba Bien, seguimos bailando Un, dos, tres, cuatro Estando hoy en la muralla Llegaron, llegaron unas chiquinas Así nomás, así nomás Así nomás, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Así nomás, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás ¡Vamos Vicente! Mira como anda, mira como goza, qué bonito baila, está revoltosa Y como se menea, como con correa, como la batea, es mi prima soledad Y como se menea, como con correa, con un movimiento de cadera muy ventosa Quisiera que se menea, la niña es muy morosa, sin cariesta, nada, vete, resbalosa, resbalosa Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, pasa abajo ¡Y eso! ¡Y hasta ahí nomás! ¡Vamos Walter! Ritmo y sabor ¡Para todos los parranqueros! ¿Por qué me reprochas mi amor, que yo andé tomando? Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa leyendo, que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro, celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije, que yo era un parrandero Y tú me contestaste, que eso no importa, yo así te quiero Me gusta el ponche, me trago fuerte Me gusta el fuego y la serenata Andar de parra con don Odilio De la sonrisa de una muchacha Y me gusta el ponche, me trago fuerte Me gusta el fuego y la serenata Andar de parra con mis amigos De la sonrisa de una muchacha Muy bien ¡Eso! Un nuevo amor En mi camino se me cruzó El mal momento ya terminó Hoy solo sé que ya te olvidé Sé que nunca olvidás Con la ternura que me trate Mi vida entera yo te pegué Hoy solo sé que ya te olvidé ¿Qué le digo si la mía o cuando la miro pasa? Mi corazón se estremece y empiezo a tardar a bodear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tardar a bodear La del moño colorado Me está en todo el día mareado Me está en todo el día mareado La del bonito colorado Palmas arriba, palmas arriba ¡Gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Espera, Ana Ya nos vamos acostumbrando con ustedes Porque saben parrear, saben divertirse Muy bien, los aplausos, los aplausos para ustedes Gracias ¿Quién se quiere ir con nosotros, Ansonción? Que levante la mano ¡Ahora, chicas! ¡Que súbanse a nuestro carrito! ¡Ahora, carrito! ¡Ahora, amigos! ¡Arriba a todo el mundo! ¡Va! 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 Último modelo Pero no lo saco De pay al orvelo Carita en mi carro Es un vacilo No usa gasolina Lo saño con ron Y pi 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 Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carro y tú me suena así Te hago una carrera a una señorita Y ella va diciendo que corre más a brisa Si en mi carro monto como caballero Se prende el motor y se llaman los gíferos Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Y ya nos vamos de a poquito Muchas gracias a todos los amigos, a todos los directivos Muy lindo, estuvo todo bien Felicidades Felicidades Felicidades